Dar a conocer, y desde luego al pueblo de México, que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María. Hay relevo generacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que la hasta ahora secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, será la nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien renunció la semana pasada a su cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República, a lo cual el propio Andrés Manuel sostuvo que es importante el relevo generacional, refiriéndose a que la funcionaria es una de las más jóvenes dentro del gabinete de la República, y así hizo ese importante anuncio el presidente López Obrador. Les voy a dar a conocer, y desde luego al pueblo de México, que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto. Todavía, o sea, esa es una información que quería transmitirles. Entonces, pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Mencinas, que es el encargado de despacho, Luisa María Alcalde, alcalde de Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora. Muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos. Han habido cuatro aumentos de salarios mínimos, que han sido históricos, porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años, como ha aumentado en estos cuatro años. Habemos nueva secretaria de Gobernación. Se trata de Luisa María Alcalde, en Luján, quien es una de las más jóvenes dentro del gabinete del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya trayectoria como abogada se suma también la legislativa y ser parte de la Secretaría de Trabajo, quien, gracias a ella, se concilió para que se aumentara el salario mínimo en cuatro ocasiones. Eso fue lo que referendó y reconoció el presidente de la República. Para ser exactos, es algo histórico de que se haya aumentado cuatro veces el salario mínimo en este periodo que lleva el presidente de la República, nunca antes, hecho en 50 años, obviamente, esto y otros trabajos respalda la decisión del presidente. Y a sus 35 años de edad, Luisa María Alcalde es la persona más joven en ser titular de la Secretaría de Gobernación, sustituyendo a Adán Augusto López Hernández, quien se postuló por Morena para las elecciones presidenciales 20-24. Ahora bien, Luisa María se convierte en la segunda mujer en este cargo público. Primero fue Olga Sánchez Cordero. Hoy es el tercer relevo, así que muy al pendientes, porque ella será la encargada de llevar la gobernabilidad del país, en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Enhorabona, esperando que ejecute un buen trabajo, y además es histórico que una joven ocupe esta secretaría en el gobierno federal. Suscríbete y dale like.